... ¡Uf! ¡No! ¡Síguelo, weón! ¡Síguelo, síguelo, chido! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Bájame uno! ¡Bájame uno! ¡Adiós! ¡Dale cuesta! ¡Media hora! ¡Tras dos de esa guía! ¡Fuuu! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Dónde llevan? Como los 7. ¡Gualdo arriba! ¡Gualdo arriba! ¡Gualdo! ¡Gualdo arriba! ¡Gualdo arriba! ¡Gualdo arriba! ¡Vuelve! 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 Dime... ¿De abajo te vamos a hacer güey? Juntarnos primero... ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, güey? Mira, la muerte está dando de grabar a esta güey. ¡Vamoooos! ¡Simón! ¿Cuánto queda? ¡Vamos! 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 ¡Vuelta al medio! ¡Acompáñalo! ¡Vamos! ¡Chuca la pelota! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Cuándo te pones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Venga, louco, güeyón! ¿Para qué hiciste? ¡Oh! ¿Cómo está? ¿Viene tú? ¡Viene! ¿Dónde está? ¿De cuánto quieres para que termine? ¡O... ...que él tiene calura? ¿Cómo sé? ¿Puedo hacer un punto más la presa? ¡Ah! Sonreales! ¡Ala tu espalda! ¡Ala clave tu espalda! ¡Láctate ahí Alá! ¡De ruego, güeyón! ¡Suscríbete al canal! 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 La agregó como uno Hay que hacer ole La agregó como uno 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 La agregó como uno